Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer una actualización de las precipitaciones y las condiciones ambientales con las que estaría contando la República Mexicana, el Istmo Centroamericano y el Caribe. También vamos a actualizar la tormenta invernal o Northeaster que se estaría desplazando a partir del día viernes para la costa este de los Estados Unidos. Ha disminuido un poco la posible intensidad del Northeaster, sin embargo, algunas regiones del estado de Nueva York, Massachusetts y el estado de Maine aún podrían acumular hasta 17 pulgadas para los próximos días. El nuevo frente frío será el nuevo frente frío número 25 para el noreste de la República Mexicana. Ya lo ha aclarado para el día de hoy el Servicio Meteorológico de México, que estará interactuando justo a una vaguada polar o tormenta invernal que estaría generando nieve para el extremo norte de Chihuahua y Coahuila el día viernes. Incluso algunas regiones de la Madre Sierra Oriental también posiblemente pudiesen contar con algunos copos de nieve para ese día. Para este día sería el frente frío número 24 que estaría generando algunas precipitaciones, sobre todo al sur de México, pero que algunas regiones como el estado de Nuevo León y Coahuila también posiblemente estén contando con precipitaciones para este día. Acá en esta gráfica podemos ver a dónde estarían las precipitaciones bastante escasas en el estado de Nuevo León, pero posiblemente la ciudad de Monterrey cuente con alguna nubosidad o con algunas leves lloviznas para este día. Un poco más fuerte para el estado de Coahuila es en el estado de Veracruz, que para este día posiblemente cuente con las precipitaciones más abundantes. En algunas regiones como Jalapa, posibles lluvias, el sur o el oriente de San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Oaxaca. El estado de Tabasco posiblemente cuente con las precipitaciones un poco más fuertes, como podemos ver acá, hacia el sur de México. Acá, como podemos ver, es sobre todo al sur de México, en el estado de Tabasco, donde posiblemente, no es todo el estado de Tabasco, pero sí habría una franja de precipitaciones bastante fuerte que estaría desplazándose a través del estado de Tabasco. Y para la tarde se estará situando en el norte del estado de Chiapas. También, algunas regiones del sur de Veracruz, Yucatán, el estado de Quintana Roo, con precipitaciones esporádicas, pero puntuales y fuertes. Guatemala y Belice es donde estarían, sobre todo en la costa sureste de México, las precipitaciones más fuertes. Veracruz, Tabasco y algunas regiones del estado de Quintana Roo, también con precipitaciones fuertes. En cuanto al Istmo Centroamericano, podemos ver que son bastante escasas las precipitaciones en Nicaragua, Honduras, El Salvador y un poco más abundantes para el territorio guatemalteco. No habría precipitaciones para este momento en el Caribe, sobre todo en Centroamérica, como podemos ver acá, algunas leves precipitaciones también en Costa Rica. Sería Guatemala, el Istmo Centroamericano, donde estarían contando con las precipitaciones un poco más fuertes. Verán que si nos desplazamos para la tarde, es al sur de México, sobre todo, donde posiblemente continúen viendo las precipitaciones. Como podemos ver acá, esto ya sería para tarde a la noche. Vemos cómo es el estado de Veracruz, el norte de Oaxaca y también el norte del estado de Chapa, donde se intensificarían o seguirían contando con precipitaciones. Hidalgo y algunas regiones de San Luis Potosí, también en Guatemala y algunas regiones del norte del estado de Quintana Roo. Esto ya para este día, pero a la tarde es allí donde posiblemente continúen viendo las precipitaciones. Estas serían generadas por ese frente frío número 24. Aún continuaría en estas regiones para la noche también, posiblemente esté afectando al occidente de la isla de Cuba. Y para este momento estaría también trayendo precipitaciones para la península de la Florida. Acá podemos ver cómo estaría generando esas precipitaciones. Ya habría generado más fuerte hace algunas horas, un poco más leves para este momento, pero que seguramente continúa generando alguna nubosidad y precipitaciones para la península de la Florida. Acá en esta gráfica podemos ver ya cómo para el día de mañana divisamos el frente frío número 25. Vendrá acompañada con esa nueva tormenta invernal. Sin embargo, no será sino hasta el día viernes que realmente comience a generar precipitaciones fuertes para el noreste de la República Mexicana. También para el día de mañana podemos ver que el frente frío número 24 estará estacionario en algunas regiones de la península de Yucatán, Guatemala y el occidente de la isla de Cuba. Posiblemente con algunas precipitaciones Tamaulipas para el día de mañana. Pero será sobre todo el día viernes que comenzará a descender interactuando con esta nueva tormenta invernal y generando precipitaciones fuertes para el noreste de México. Acá podemos ver en este gráfico como ya para el día viernes es que realmente comenzará a afectar con precipitaciones desde el estado de Tamaulipas descendiendo por toda la costa este de la República Mexicana hasta la península de Yucatán. Sin embargo, es en el sur de Veracruz algunas regiones del estado de Chiapas y posiblemente al sur del estado de Tabasco donde posiblemente genere las precipitaciones más fuertes como podemos ver acá. Ahí es donde nos marca el servicio meteorológico de México donde posiblemente para el día viernes es que genere las precipitaciones más fuertes pero que toda la costa este prácticamente como podemos ver acá incluyendo la península de Yucatán podrán contar con precipitaciones bastante decentes debido al nuevo frente frío número 25. Y la vaguada invernal o tormenta invernal generando nieve para el extremo norte de Coahuila, Chihuahua, algunas regiones del norte de Nuevo León e incluso para algunas regiones del estado de México y el estado de Puebla. Para las regiones altas tanto del estado de México como del estado de Puebla posiblemente cuenten con algunos copos de nieve también. Esto para el día viernes. Acá podemos ver en donde estaría situado y generando esas precipitaciones en el estado de la Florida, el frente frío número 24 y prácticamente en toda la costa este de México un poco más abundante posiblemente para el estado de Veracruz, Tabasco, Chiapas y algunas regiones del estado de Quintana Roo. Verán que si le damos seguimiento es el estado de Veracruz para la tarde, Tabasco y posiblemente Chiapas donde cuenten con precipitaciones. Para el día de mañana será prácticamente un día de transición, aunque sí que comenzarán a haber precipitaciones también para el día de mañana, tanto en Coahuila como en el norte de Nuevo León y al sur en Tabasco y en Chiapas. Pero que para el día jueves sería prácticamente un día de transición y no sería sino hasta el día que comenzará a descender el frente frío número 25 junto a esa vaguada polar. Estas serían las precipitaciones para el día viernes, esta sería esa vaguada polar o tormenta invernal que estaría descendiendo justo junto a ese nuevo frente frío número 25 y para el día viernes sí que estaría generando precipitaciones posiblemente bien fuertes para Coahuila, el norte de Nuevo León y también para el estado de Tamaulipas. Descenderá bastante rápido para el día viernes el frente frío número 25. Acá podemos ver ese arco que nos dibuja el frente frío. Vean cómo serán bastante intensas posiblemente para el estado de Tamaulipas. Descenderán rápidamente para el día viernes y a la tarde ya estará situado y trayendo precipitaciones fuertes para el estado de Veracruz, al norte de Veracruz, las regiones montañosas posiblemente del estado de Puebla, pero también en San Luis Potosí, Hidalgo, posiblemente en Nubosidad para el estado de Tlaxcala. Otras regiones que también posiblemente para el día viernes, donde posiblemente también genere precipitaciones como Chihuahua, Durango, posiblemente en Aguascalientes y el estado de Zacatecas. También en estas otras regiones de México posiblemente genere precipitaciones este nuevo frente frío número 25. Sin embargo, será sobre todo la costa este, regiones como Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y estas regiones montañosas del estado de Puebla, donde posiblemente sean más fuertes las precipitaciones. Esto sería para el día viernes, como comenzará a generar precipitaciones fuertes en el noreste y eventualmente descenderá rápidamente a través de la costa este de México, llevando esas precipitaciones fuertes en Veracruz, Tabasco, Chiapas y también para la península de Yucatán. Descenderá rápidamente el frente frío, pero que continuará generando precipitaciones. Para el día sábado comenzará a desplazarse para el occidente de la isla de Cuba. Ahí comenzará a traer precipitaciones para la península de la Florida y eventualmente para la isla de Cuba. Vean cómo es para el día sábado en las horas matutinas, que ya traería esas precipitaciones para el Caribe y para la península de la Florida también. Eventualmente comenzará a descender la masa de aire frío que lo impulsa a este frente. Esa masa de aire frío hará que descienda las temperaturas bastante radicalmente, sobre todo para la península de la Florida, el occidente de la isla de Cuba y posiblemente también para la península de Yucatán. Algunas regiones de Centroamérica como Guatemala y la costa norte hondureña también verán un marcado descenso de temperaturas debido a ese nuevo frente frío. Se desplazará rápidamente y mantendrá las características, haciendo que las temperaturas desciendan para estos territorios, sobre todo la península de Yucatán, la costa norte hondureña, Cuba y la península de la Florida. Incluso en la Florida para el día domingo se espera que las temperaturas desciendan por debajo del nivel de congelación. Para el día sábado, si prestamos atención, veremos cómo recorrerá ese frente frío número 25 prácticamente toda la isla de Cuba, que le daremos seguimiento y irá recorriendo todos los territorios de Cuba. Y al final del día del día sábado estará situado al oriente de la isla de Cuba, posiblemente generando precipitaciones fuertes para el oriente de Cuba, la costa norte hondureña, el centro o la ciudad de Guatemala y el estado de Tabasco, Chiapas y el sur de Veracruz. Para el día sábado recorrerá toda la isla de Cuba, generando precipitaciones en diferentes regiones. La región de Matanzas de Cuba es donde posiblemente cuenten con las temperaturas más bajas para el día sábado o el día domingo. Habría que prestar atención a eso en la isla de Cuba. Temperaturas muy por debajo del nivel que ellos mantienen en una región caribeña acostumbrada a 30 grados centígrados y las temperaturas estarán incluso bajando hasta 12 grados en algunas regiones de esta localidad en Matanzas. Posiblemente, vean, esto sería la panorámica que estaríamos viendo para el día domingo y si prestamos atención, vemos cómo sería la península de la Florida, el occidente de Cuba, la península de Yucatán y posiblemente el noreste de México. Sin embargo, no será tan marcado el descenso de temperaturas para el noreste de México, pero sí que será marcado para la península de Yucatán, el occidente de la isla de Cuba, esta región de Matanzas, posiblemente con temperaturas bien bajas, 12 grados. Posiblemente para las horas matutinas y sobre todo para la península de la Florida o el estado de la Florida con temperaturas que estarán por debajo del nivel de congelación para el día domingo en las horas matutinas. Pero como podemos ver también en la península de Yucatán, en el territorio mexicano, también estarán contando con temperaturas bajas. No es que sean demasiado frías realmente las temperaturas, sin embargo, como este territorio, el Caribe mexicano, acostumbrados a tener temperaturas entre los 30 grados centígrados. Sin embargo, para el día sábado y el día domingo, posiblemente solo cuenten con temperaturas altas de 20 grados para las horas matutinas y las horas nocturnas. Debido a la radiación nocturna, descenderán mucho más las temperaturas en la península de Yucatán y haciendo que realmente la temperatura que las personas sientan sean muy frías, por lo menos para esta región de la República Mexicana. En cuanto a la tormenta invernal o Norister, vean que esta es la panorámica, como podemos ver para el día viernes, es que se comenzará a gestar, como podemos ver, y posiblemente lleve vientos incluso de hasta 100, rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora. Este es posible Norister, porque si lo analizamos, vean, el ojo de la tormenta, esa formación cíclica, tendrá una presión mínima central de 974 hectopascales, una vez que se aproxime la isla de Long Island y esté generando esas nevadas intensas posiblemente para la isla de Long Island, eventualmente para Massachusetts y el estado de Maine. Ha descendido un poco la posible brutalidad de nieve que lleve, sin embargo, algunas regiones como Maine, Long Island, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, pueden llegar a alcanzar hasta 17 pulgadas de nieve para los próximos días, esto en el noreste de los Estados Unidos. También para este día, alguna nevada para el estado de Texas y posible tiempo invernal desde el estado de Nuevo México, atravesando Texas-Penhandle y desplazándose hasta el estado de Oklahoma. Y también posible agua nieve o lluvia congelada, mucho cuidado para las regiones de Texas para este día, sobre todo para las carreteras en el norte, regiones cercanas a Penhandle, Texas. Acá podemos ver cómo es que comenzará a desplazarse esa nieve y de a poco irá situándose justo en el noreste de los Estados Unidos y ya para el día sábado la tendremos casi en las costas de la isla de Long Island, New Jersey y los estados de Nueva Inglaterra. Para ese día se estará, para esa herida es que estará interactuando con esa tormenta invernal y generando ese tiempo severo y esas grandes acumulaciones de nieve para el noreste de los Estados Unidos. Incluso alguna posible lluvia congelada para algunos estados también del noreste de los Estados Unidos, para Ohio me parece. Vamos a hacer una nueva actualización para los próximos días, lo que traiga y continúe dejando este nuevo frente frío número 25 para la costa este de México. Esa bajada de temperaturas bastante remarcables para la Florida, Cuba y la península de Yucatán. También vamos a actualizar cómo se sigue comportando esta tormenta invernal o norister y cómo ha cambiado o cómo se ha modificado para el noreste de los Estados Unidos. Que estén bien. Hasta pronto.